Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ashley y el mío es Natalie. Y estamos desde el taller de A. Bueno, aquí les venimos a presentar cómo se hacen unas rodadoras muy fáciles. Nosotros aquí aprendimos lo fácil que es hacer una rodadora porque nosotros pensábamos que sería más difícil hacerlo. Y aquí está una rodadora que está fabricada con un globo y un hilo. Y aquí es muy fácil crear las rodadoras porque solamente es tomar nuestro globo y empezar a enredar con nuestro listón. Y también es ponerle un poco de pegamento y sujetarle en la parte de arriba donde se enreda el globo. A sujetarlo y empezar a moverlo hasta que tú, donde quieras, terminar tu rodadora. Y ya solo pinchas el globo y ya está listo. Para Roda Noticias reportó Ashley y Natalie. Adiós. 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 Y ya está listo.